Con cartitas y palabras se enamora una mujer Y a cuando se ven perdidas nos echan a aborrecer Mi novia me dio una carta tratándome de olvidar Que pensaba esa criatura que yo le habría de rogar Que pensaba esa criatura que yo le habría de rogar Mejor citas yo he tenido y les he pagado mal Cuántas y más a esa criatura que hoy empiezo a enamorar Deja libre mi camino, sigue tú por tu sendero Mi destino es la pobreza, tu ambición es el dinero, búscate otro cariñito porque yo no te quiero Pensabas en mejorarte con los amores de un rico Que feliz te la pasaste con tu nuevo cariñito Pero luego lo dejaste porque lo tenía chiquito Vienes con tus imprudencias No se me olvida tu nombre, no se me olvida tu ausencia No soy pobre, no soy rico, pero si soy de vergüenza Y se llama Maracato Experience no pa'leren. Compleciendo puede otro tema racherito, seguimos avanzando viejo Y son los presos de Sinaloa, chiquitita hermosa Vámonos affordable,outh tapsauise Le mandé una carta a Esther Dice vengo agradecido del tiempo que me he querido Te me la supe querer Si su amor me abandonó ¿Por qué no la entiendo yo? Si su brazo no me espera no voy a llorar Por fortuna se perder Ganaré cuando se pueda Buscar el nuevo cariño Eso lo voy a hacer Quiero que sea muy feliz Lo deseo de corazón Ahora buscaré consuelo en los brazos de otro amor Seguimos, seguimos avanzando Le mandé una carta a Esther Y le digo agradecido del tiempo que me he querido No te me la supe querer Quiero que sea muy feliz Lo deseo de corazón Si su labio no me quiere no voy a rogarle yo Igualcita de mi tierra Que en un pueblo allá en la sierra Tan sola y tan triste está Olvidarás mis quereres Que al cabo pa' que los quieres Destino hace volverme a amar En una ciudad divina Encontré yo a una catrina Muy coqueta y principal Usa las tresas cortadas Y las hojeras moradas Y las uñas de color Y ahora sí Mi guariquiero Escuches a Esther ranchero Que viene de la ciudad Porque en amores hay muchos Y a ella sí la quise un poco Y ella no me supo amar Quiero con eso Estamos rancheritos Van a los plebes de Sinaloa Grabaciones en vivo En el rancho En la Rotal de Miraloma, California Estamos plebes En la Rotal de Miraloma, California Gracias.